alo alo susu ah viejo cómo estás bien 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 y tú que cómo va bien 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 gracias que más tú todavía está cañada tú ves que si extraño a mí tú estás loco porque me preguntas eso sí eso porque acabé de pasar por el frente de su casa y te vi ahí sentado no lo que pasa es que todavía tengo la clave de su casa